Hace un mes Hace un mes Hace un mes Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón de boca Siempre te llevo en mi mente Y mi corazón de boca Tengo sed de aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Tengo sed de aquella fuente Dulce y fresca de tu boca Hace un mes Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes que no estoy entre tus brazos Hace un mes 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 Que no te abrazo Hace un mes Hace un mes Hace un mes Que no estoy entre tus brazos ¡Suscríbete al canal!